Pero sí estamos atentos a que tenemos conocimiento y sí quiero informar que nosotros somos expertos en la investigación de este tipo de delitos. ¿Podría adelantarse, presidente, si esto se trató de algún ataque directo contra los habitantes o efectivamente de un enfrentamiento? Para determinarlo necesitamos el levantamiento de cadáver, la criminalística de campo, las necropsias para ver las trayectorias de las balas, porque obviamente hay dos.